Y por supuesto agradecer a Últimas Noticias y a todos los que están en el panel por esta discusión, este debate que hemos tenido durante todo el día de hoy. Y particularmente felicitar a Últimas Noticias porque ya creo que este es el tercero o cuarto foro que se ha realizado sobre temas laborales y que curiosamente pues no a veces no nos encontramos todas las corrientes sindicales o casi nunca y en esta oportunidad pues están todas presentes sin ningún tipo de exclusión. Y en segundo lugar evidentemente pues demostrar ante el país desde este escenario que es posible el tripartismo. Aquí está el sector privado, están también representantes, está el Ministro del Trabajo, está también la Asamblea Nacional y están diferentes sectores que es posible que los problemas de los trabajadores podamos analizarlos entre todos porque la situación es grave en el mundo del trabajo. Pero no solamente grave en Venezuela, es un problema mundial, un problema universal. El tema del trabajo, del desequilibrio entre el capital y el trabajo es cada día mayor en todo el mundo. Claro, cada país tiene su particularidad, cada país tiene su condición específica y precisamente pues un teórico francés que hace poco está estudiando los orígenes de la desigualdad, este señor Tomás Piquetti pues da en el clavo. Dice la reproducción de la renta del capital va por la autopista Canal de 100 y la reproducción del crecimiento económico de las economías va por el hombrillo. Es decir que ese grave problema lo afrenta cada país. Y en los países donde los trabajadores se unen consigue grandes reivindicaciones. En los países donde los trabajadores se dividen, evidentemente pues retrocedemos fundamentalmente. Veamos el caso de Brasil, 6, 7 centrales sindicales que todas tienen diferencias, incluso afrontales con el gobierno de Dilma Rousseff, bueno y se han unido casi todas ellas en torno a eso. O el caso español, caso de la UGT, Comisiones Obreras, la USO, que tienen posiciones también frente al gobierno actual y evidentemente pues están enfrentados, el gobierno de Rajoy pues están enfrentados a los paquetes económicos que se están dando allí. Entonces ese es un elemento fundamental. Y en tercer lugar, voy a tocar 5 puntos brevemente en función del tiempo, ¿cuál es el tema que tenemos nosotros en Venezuela? Es que no podemos dividir la historia desde 1999 hasta el 2014 y después desde antes de 1999. La ruptura del equilibrio entre capital y trabajo en Venezuela tiene una fecha, 1983. Cuando se rompió el equilibrio entre el dólar y el bolívar, nuestra moneda, evidentemente la capacidad de los gobiernos que han seguido hasta el día de hoy en poder recoger esa ruptura y poder resolverla, bueno, es la raíz de la condición de vida que tenemos los trabajadores venezolanos. Y esa condición que tenemos hoy, que se aproxima y se agrava mucho más, cuando tuvimos una inflación de 56.3% el año pasado y este año algunos analistas estiman 80% de promedio general y hablan que va a soprevasar el 100% la inflación en alimentación, evidentemente pues que es una reflexión que tiene que afectarnos a todos los trabajadores, a todos en general, más allá de cualquier color político, de cualquier situación que hay. Entonces yo creo que el tema, por supuesto, de la ley del trabajo da pie para atacar varios temas. Yo simplemente tocaré cinco. Uno, el tema del salario, las prestaciones sociales y el fideicomiso. Cuando se promueve, más allá de todos los que han dicho, quienes me han antecedido en la palabra, pero para no repetir, y se aprueba el decreto ley en el 2012, bueno, tenía una intención, además de revisar y adaptarla a la constitución de 1999, era recoger y resolver, corregir, pues la no aplicación o el, por parte del Estado venezolano de la reforma, sobre todo en el sector público, de la reforma de 1997, que hizo que se estimara, porque prácticamente es inestimable, que hasta el 2012 habían pasivos laborales, entre los cuales es incumplimiento de contratos colectivos, la no creación de los fideicomisos en el sector público, en general, bueno, y muchas veces, pues no pagar, cuando se concluye la relación laboral, no pagar sus prestaciones sociales, se estimaba que en Venezuela existía, para 2012, 20 mil millones de dólares en deudas de los pasivos laborales. Evidentemente, eso comprende al sector público, porque en otro caso, el sector privado, habían creado, desde 1997, habían hecho, pues, la revisión, y habían aplicado la ley que se aprobó en esa oportunidad, y contra la cual nosotros también manifestamos nuestra posición. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Bueno, que la solución que se planteó, para esa deuda fue una modalidad, los petrolinocos, que ustedes recordarán, para los trabajadores en el sector, sobre todo, se ha implementado para los profesores universitarios. ¿Qué está pasando allí? Bueno, que curiosamente, cuando los profesores universitarios van a exigir que se le paguen sus prestaciones sociales, el método de cálculo de las prestaciones es unilateral. Ni siquiera es consultado con los trabajadores en sí mismos, para que se adecúe una metodología y se paguen las prestaciones. Pero esa es una minoría. La situación que hay es inmensa, porque son millones de trabajadores que durante toda su vida han pasado por la administración pública, tienen hoy el tema de no pago y de no reconocimiento de sus prestaciones sociales. Está establecido en la ley, pero la realidad es otra. Entonces, ¿qué planteo simplemente con relación al tema del salario? Y aprovecho que están los que nos representan acá de los poderes públicos. Primero, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que cuantificarse la deuda real, trabajador por trabajador. Eso es fundamental. ¿Cuánto se le debe a cada trabajador en el sector público de alcaldías, gobernaciones, ministerios, institutos autónomos, todos en general? En segundo lugar, ¿por qué el retardo? Eso tampoco está en la ley, por supuesto. Porque bien sabemos nosotros que en tal caso el artículo 141 del decreto ley y el 92 de la Constitución Nacional establece la excibilidad inmediata. Usted termina la relación laboral, usted me paga de una vez. ¿Y qué le pasa a los docentes del magisterio? ¿Y qué le pasa a trabajadores de la salud? Hermanos, hasta mueren. Hay personas que mueren y no se les pagan sus prestaciones sociales y tienen que los herederos comenzar a batallar a ver cómo hacen. ¿Por qué tanto retardo? Si es una cuestión inmediata que está allí. Bueno, sí, es la herencia, pero continúa el tema porque es la actualidad de lo que estamos viviendo. Para eso fue hecha la ley en el 2012. En tercer lugar, el tema de la política salarial. La política salarial en cualquier país del mundo tiene que ver con el poder adquisitivo. Y cuando solamente se remunera el salario mínimo, evidentemente que termina siendo el salario mínimo, la referencia del salario se termina siendo el promedio. Y muchos de los que están aquí, que trabajan en el sector público, saben muy bien que tiene que ver con su salario gira alrededor, cercano al salario mínimo, no importando qué calificación profesional tenga. Y con la particularidad que cuando termina la relación laboral y le calculan la jubilación, le aplican el famoso estatuto de pensiones y jubilaciones y termina siendo el mismo salario mínimo, cercano al salario mínimo, con relación a su último salario.